Bien, y mientras tanto en las obras viales, hablar del municipio de Guadalupe es hablar de un desconcierto en algunos automovilistas por obras concluidas y después cerradas. Y evidentemente pues no, no hay entendimiento de este cierre. Aquí le mostramos precisamente de lo que se trata. Más de dos meses son los que tiene esta nueva vialidad de haber sido concluida por trabajos a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, mismos que se ha pasado cerrada la circulación, asunto que los automovilistas no terminan de comprender. Ya tienen mucho, ya tienen mucho con eso, ya deberían de abrirlo. ¿Cómo se ha visto? ¿Tienen meses? Pues si ya se ha terminado, pues tendría que abrirse. ¿Piense que es útil, por ejemplo, esta que te va a llevar a Constitución? Sí, muy útil. Sobre todo para la gente que viene de este lado, en la mañana se hace mucho tráfico. Porque mientras esta vía sigue cerrada, todos los vehículos que en Guadalupe circulan por Adolfo López Mateos y buscan incorporarse a Constitución, utilizan uno de los retornos que terminan congestionándose, y algunos hasta pasándose el semáforo en rojo. Y aunque anteriormente habían instalado un muro de contención provisional en el acceso, ahora solo hay unos trafitambos que impiden descender, pero estos se pueden mover. Bien, considerando que no hay algún riesgo ni ningún impedimento más que estos trafitambos, decidimos circular por esta vialidad ya concluida para demostrar a las autoridades que no es necesario ningún evento protocolario o la visita de alguien en especial para poder abrir esta gasa y hacer que la gente que viene circulando por la avenida López Mateos pueda salir libremente hacia Constitución, como lo estamos haciendo en estos momentos. Imágenes de Caleb Rivera, Roelo Yervida Estapia, Noticieros Televisa.